Continuamos con la sesión, tiene la palabra el señor Jefe de Gabinete. Gracias, señor Presidente. Voy a ir contestando, diputada Ferreira. No terminé de entender todas las preguntas, seguimos convencidos de que marco legal es claro respecto a la no necesidad de aprobar el acuerdo con el fondo por parte del Congreso. Si entendí bien, respecto a las tropas, ingresos de tropas, usted se refería al operativo de búsqueda y rescate de la ARA San Juan, la ley 25.880 prevé en su artículo sexto que el Poder Ejecutivo podrá permitir, mediante actos fundados sin aprobación del Congreso, la introducción de tropas extranjeras en operaciones búsqueda y rescate para salvaguardar la vida humana. Y respecto a la posición de eliminación de IVA, el Senado se planteó un camino de una búsqueda de un dictamen alternativo, pero no hay todavía una resolución al respecto. Respecto a la diputada Orne, en primer lugar, en 2018 hubo 145 relevamientos culminados de la ley 26.160 y se están suscribiendo nuevos convenios de relevamiento, con lo cual no coincidimos de que esté parada la implementación. Respecto a la reglamentación de agricultura familiar, se encuentra en proceso de análisis y elaboración. Vamos a hablar con el Ministro a ver si se puede acelerar esa cuestión. Trasladaré a la ENACOM la inquietud de ver si se puede rever la discusión, pero aparentemente hay discusiones respecto a las interferencias con la torre de control, reconocidas por el propio dueño, pero bueno, de todas formas le pediremos a la ENACOM que lo pueda mirar. Y tal como dije la vez anterior, respecto al Cerro Catedral, el Gobierno Nacional no tiene injerencia al respecto. Diputada Carrizo, parece un tema sumamente interesante lo que está planteando, lo estudiaremos, sabemos que hay mucha dispersión a veces en los programas de gobierno sobre la información en ese sentido, pero estamos más que abiertos a analizar y discutir, ver si hay cuestiones que se pueden plantear en materia de criterios comunes y de información de cómo reducir la dispersión de normativa y de políticas públicas en este sentido de la sociedad civil. Creo que es un tema que vale la pena, entendiendo igual que obviamente son situaciones distintas por ahí, una cooperativa de vivienda, un comedor comunitario que las grandes ONGs. Perdón, bien, diputado Ramón, creo que son dos puntos muy relevantes que usted está planteando. La cuestión de la garrafa es una limitación a veces en la cantidad de capacidad de inspección y el cómo generar un programa que mejore el control, se ha avanzado en convenios con provincias y municipios. Hay más de 150 distritos que han firmado convenios, además de los operativos directos de venta, pero miraremos tanto esa cuestión como la cuestión de las inversiones que no se estarían cumpliendo con el Enargas y con el Ministerio de Energía. Si en todo caso nos puede acercar la información esa también, para así lo vemos con el Ministro. El Ministro de la Comunidad Huarpe y el Parque Nacional es, recuerden, la provincia fue la que promovió la creación del Parque Nacional. Alba Corte, esto lo hemos hablado en su momento con el Gobernador. Y el INAI informó en el expediente en trámite ante la Corte que no existen comunidades huarpes en el parque. Esa es la opinión del INAI, ya que las comunidades huarpes están en Mendoza, son el Forzudo y el Retamo. De todas formas, por supuesto que tanto el INAI como el Parque Nacional les puede estar a disposición para si hay otra información que se esté cometiendo un error de criterios, pero esto es en principio la opinión del Estado. Respecto a la cuestión de los ATN, justamente sustituimos un esquema discrecional de transferencias, por otro basado en las necesidades mostradas por las provincias. Podemos analizar si hay casos que no responden a esos criterios, vale que nos acerque la información, así el Ministerio del Interior puede contestar en ese caso puntual. Y respecto a las actividades profesionales, se actualizaron los perfiles profesionales luego de 3 años de trabajo. El Consejo de Universidades lo hizo y lo ratificó el Ministerio, cada titulación tiene sus alcances profesionales. El diseño de alcance de actividades reservadas que se deja atrás fue pensado en los años 50, cuando la oferta académica era más reducida y no teníamos muchos trabajos de los que hoy son demandados. Creemos que en ese sentido hay novedades que hay que actualizar en la normativa, por ejemplo, un ciudadano puede tener una receta de anteojos no solo consultando un oftalmólogo, sino también ahora un optometrista, como un ejemplo de esto. Una empresa puede obtener un diagnóstico de impacto ambiental trabajando tanto con un ingeniero como un licenciado en ecología. Tiene que ver con esta discusión de poder actualizar. En ese sentido recomiendo mucho el informe del Ministerio de Educación de la semana pasada sobre la oferta educativa y profesional y la demanda laboral en cada provincia, el desacople que tenemos es realmente muy relevante y es uno de los temas que más nos preocupa para justamente este desafío de organizarnos para la creación de empleo privado, cosa que se viene planteando pero que hay que seguir trabajando. Diputado Ballone, tomo el guante de lo que plantea y lo hablábamos recién con el Ministro Frigerio para convocar la semana que viene al Gobernador para una reunión. No me puedo decir el horario también porque hay que coordinarlo con él, pero si él está disponible a la vuelta de mi viaje que tengo a Cuba, esperemos poder coordinar esa reunión. Y tomamos, sabemos la mora en ese sentido, tuvimos reunión con el Senador Rudy de Sá, nos quedó pendiente en medio de estas semanas un poco intensas de esa reunión. Diputada Rosso, como le contesté recién al Diputado Ramón, sobre el tema de control de las empresas de servicio público y le mandamos por escrito la información sobre el centro de investigación. Gracias, señor presidente. Respecto a la discusión de las capitales respecto a las provincias, el costo de generación de energía eléctrica en este momento se encuentra subsidiado por igual, en la misma proporción en todo el país. Las diferencias en las tarifas finales corresponden a los costos propios de las distribuidoras, como ustedes saben, entre la generación y distribución como conceptos distintos, determinados por los entes provinciales a los cuales se suman los impuestos provinciales, municipales y otros cargos. En lo que tiene que ver con el gas, surge también de contratos entre privados, productores y distribuidoras. No obstante, para la región patagónica, puna y mal largo, existe un quebranto derivado de la venta de usuarios finales de gas a un precio que se encuentra por debajo del costo de abastecimiento. Y además, la tarifa social se abona a todos aquellos beneficiarios inscriptos en la misma de acuerdo a la determinación del Sintis. Con lo cual, justamente hemos reducido esa distorsión que había para lograr un criterio de equidad a nivel federal, en lo que tiene que ver con energía. En transporte, eso en el mismo pacto fiscal, tiene un cronograma más lento de convergencia, pero también es el objetivo. De todas formas, le mandamos la información más detallada. Respecto a lo que dice de la caja provincial, el convenio con la provincia no prevé la obligación de dichos aportes, según me informa el Ministerio del Interior, por parte de ANSES, en función de la adenda firmada al convenio de transferencia al tiempo de transferir a la caja provincial al Gobierno Nacional. De todas formas, pediremos a la ANSES y al Ministerio del Interior que pueda profundizar la discusión. Tomamos también la inquietud respecto a la reunión bilateral con Chile por el corredor bioceánico y a la posterior conversación con el Gobierno chino. No encuentro muchas preguntas, sino menciones, digamos, lo que diría respecto a Cresta Roja, solamente entendiendo que cuando llegamos había una planta que estaba parada, quebrada y tomada, se encuentra en funcionamiento, bajo sus nuevos dueños que son Granja Tres Arroyos, el campo y las granjas están trabajando normalmente, la planta 1 de 6 ya está trabajando normalmente, si no me equivoco son 1.200 trabajadores que hoy están trabajando eso. Hubo un conflicto, eso es cierto, la semana pasada, y un fiscal pidió a la Gendarmería que interceda, porque 50 personas impiden el resto de los trabajadores pueda trabajar. Y hoy solamente existe una guardia, la Policía de Buenos Aires. Y respecto a la cuestión del subte, es una cuestión de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene el manejo de la cuestión del subte, y podrá, y lo ha hecho ya, explicarlo en los ámbitos correspondientes. Respecto, diputada, del PLA, respecto a la militarización de los conflictos sindicales, no lo negamos absolutamente, y creo que ha sido clara la casuística en términos de conflictividad en estos dos años y medio, que no ha habido una militarización. Respecto a los metros de legados, insisto, es un tema del gobierno de la ciudad, no va a desconocer que hay un fallo en la Corte Suprema, igual en ese sentido. Después, creo que son preguntas que son, o ya contesté, o que tienen que ver con una visión política. Está claro respecto al tema paritarias, que hemos conversado con el Ministerio de Trabajo, en ese sentido, para poder ver los casos donde hay mucha demora para la cuestión de las cláusulas de revisión, que se puedan analizar, en el marco, obviamente, de la libertad en ese sentido. Ministerio de Educación, respecto a los trabajadores ad honorem, no mantiene una relación de empleador con los docentes, en el caso de los docentes universitarios, las universidades nacionales, son quienes administran las plantas docentes y los salarios, y el presupuesto para los salarios docentes es aquel que la Cámara aprobó la ley de presupuesto. Respecto a la violencia que se vivió en la Franja de Gaza, la Argentina manifestó a través de la Cancillería la profunda preocupación por los mismos hechos de violencia, hizo un llamado a todas las partes a extremar las medidas para evitar nuevos incidentes, se reafirmó la necesidad de ser un genuino proceso de paz entre las partes, que conduzca una solución justa y duradera para el conflicto palestino-israelí, y el Gobierno Nacional no dispone el calendario de partidos de fútbol de la Selección Nacional. Diputado Contigiani. Es interesante porque retomo lo que usted plantea de un debate de altura, un debate de alta política, como lo menciona. Posiblemente tengamos una diferencia al respecto, pero no hizo prácticamente ninguna mención a una sola estadística, dato oficial del INDEX, sino todo percepciones. Creemos que un debate de altura se da en base a estadísticas, a datos, a información, solo que podamos contrastar. Y creo que no es caprichoso que lo haga así, porque la información de Santa Fe es muy contundente respecto al desarrollo que está ocurriendo en la provincia, respecto a las inversiones productivas en cada uno de los sectores, respecto a la colaboración eficaz que se viene realizando con el Gobierno Provincial para el combate al narcotráfico y la violencia y el crimen en Rosario, en Santa Fe, en lo que es la infraestructura, que en una parte la está haciendo la provincia, pero en una gran parte lo está haciendo el Gobierno Nacional. Y usted conoce las cifras, usted lo sabe, usted fue parte de ese gabinete del Gobernador Lipschitz, y nos hemos cansado de viajar a la provincia de Santa Fe a inaugurar inversiones, a inaugurar obras, a generar mesas de trabajo, avances concretos, en cada una de las localidades y los subsectores de la provincia. Con lo cual, bienvenido al debate político, bienvenido al debate con altura, pero hagámoslo en base a datos. Si usted considera que los datos que yo planteo, que son los datos del INDEC, que son los datos del Estado Nacional, no son los correctos, los plantee, lo oído, discutimos con el INDEC, pero si no, en honor a la alta política que usted quiere plantear, creemos que tenemos que ir a la discusión concreta de los temas en cada una de las cuestiones. Si nosotros entendemos que su panorama que usted traza de Santa Fe es distinto a la información oficial de la provincia y del gobierno nacional sobre lo que pasa en Santa Fe, entonces frente a eso uno puede abrirse la interrogante, decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Puede haber brecha de percepción? Sí, puede haberlo. ¿Es verdad que puede haber y que hay trabajadores o personas de Santa Fe que todavía no sienten que se han resuelto sus problemas? Sí, por supuesto, por supuesto que no se resuelven de un día para el otro. Ahora, la alta política que usted plantea tiene que poder también diferenciar los dos planos, porque para solamente hacer sensación térmica, percepcionismo en el debate público, vamos a empobrecer el debate. Entonces, de vuelta, creo que la discusión de cómo hemos venido trabajando con el gobierno de Santa Fe, su gobierno, en estos dos años y medio, revirtiendo muchos años de discriminación, muchos años de no trabajo conjunto, muchos años de no presencia del gobierno nacional allí, es algo alentador, porque somos de partidos políticos distintos, porque hemos resuelto y empezado a resolver temas que estaban pendientes hace mucho. Y nos debería redoblar la búsqueda de sentarnos a poder plantear otros temas que están pendientes. Usted habla de la especulación del complejo portuario de Santa Fe, he estado con su gobernador más de una vez inaugurando inversiones que generan trabajo. Hemos recogido el planteo del propio gobierno cuando nos pedía que hagamos las gestiones por la cuestión de la exportación del biodiesel, por ejemplo, y hemos ido juntos a pelear, porque creemos que eso agrega valor y es una virtud. Entonces, desde ese lugar, vuelvo a la discusión estructural. Nosotros creemos que no es un dilema llegar al equilibrio fiscal o crecer. Creemos que son las dos cuestiones. De esto se trata lo que estamos haciendo y por eso estamos creciendo hace 7 trimestres. Y por eso creemos que vamos a seguir creciendo en base a la inversión que está ocurriendo. ¿Puede haber problemas coyunturales con la tasa? Sí, pero está ocurriendo a ritmo muy avanzado en este primer cuatrimestre del año. Está ocurriendo en materia de las pymes y su reequipamiento de bienes de capital. Está ocurriendo en los niveles de consumo de muchos sectores, como es el automotriz, como es el de las motos, como es el de las industrias de la construcción. ¿Eso implica que está todo bien? No, nunca lo dijimos. ¿Eso implica que no hay temas pendientes? Por supuesto que hay temas pendientes. Pero no es cierto que podamos solamente resolver nuestros problemas fiscales creciendo. Justamente si hace 100 años que arrastramos este problema, evidentemente, más allá de echarle la culpa siempre a alguien, algo no estamos haciendo bien, porque muchos países han logrado ese equilibrio fiscal y ese modelo de crecimiento. Entonces, simplemente reiterar en ese sentido la invitación y plantear la necesidad justamente para evitar la vulnerabilidad financiera de lograr lo antes posible ese equilibrio fiscal con crecimiento que reduzca la posibilidad de cualquier especulación. Y desde nuestra parte, como gobierno, hemos trabajado en forma permanente con la Unión Industrial, con las pymes, y creemos que lo que hay que hacer es seguir haciéndolo de esa forma, trabajando juntos, trabajando por más crecimiento. Gustavo Pereira, la deuda pública con el sector privado cerró en 2017 en aproximadamente 29% el PBI. Estimamos para fines de 2019 nuestro plan financiero que va a estar ubicado en torno al 34%, cifra que puede ser más reducida si logramos ese equilibrio fiscal más rápido. Estos siguen siendo registros muy inferiores al promedio de la región que se encuentra en torno al 42%. Y respecto al camino correcto, si estaba previsto que termine en el FMI, nosotros no estamos pensando que el camino termina en el FMI, el camino creemos que es el correcto, creemos que es importante tomar esta medida en un concepto pragmático para reducir nuestra vulnerabilidad. Y no lo decimos solo nosotros, todas las principales economías del planeta han salido a respaldar el camino económico que está haciendo en la Argentina, desde los Estados Unidos, desde la República Popular de China, desde los países europeos, los países de la región. Es posible que por ahí para la percepción, según rezan sus carteles, de que estén todos engañados en el mundo. Yo quisiera creer que podemos tener una estima un poco más alta del mundo y entender que posiblemente, efectivamente, estamos yendo por el camino correcto. Que no es un camino exento de dificultades, pero sí es un camino que nos va a llevar a ese desarrollo que necesitamos los argentinos. Muchísimas gracias y... Gracias, señor Jefe de Gabinete.